cordial saludo maestro ley martín un gran abrazo los verdaderos dueños de las empresas en el mundo de hoy no son únicamente los accionistas o los propietarios somos también todos los que vivimos de ellas cuidarlas es un compromiso de todos para seguir viviendo las empresas no son del dueño son de todos los que vivimos de la empresa incluso cuando una empresa se quiebra muchas veces el que menos se afecta es el dueño porque sus ahorros tendrá y montará otra o se irá del país o se pensionará y qué pasa con las 14 las 20 las 30 personas que trabajaban en la empresa entonces las empresas no son del dueño son de todos los que vivimos de la empresa las empresas son tan buenas o tan malas como son las personas que las conforman muchas veces las empresas se parecen a los dueños las empresas las hacemos los hombres que trabajamos en ella por eso tenemos que ser gente de calidad hay que ser gente de calidad un gran abrazo para el maestro ley martín don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá apareció en días pasados un texto de el futbolista iván rené valenciano dice que pasé de ganar 100 millones de pesos al mes a no tener para comprarle un pan a mi mamá uno de los goleadores más importantes de la historia del fútbol colombiano contó el episodio que lo llegó a cambiar el rumbo de su vida cuando era alcohólico iván rené valenciano es uno de los artilleros más prolijos de la historia de colombia en 493 partidos marcó 245 goles de los cuales 224 fueron en el fútbol colombiano hoy sigue siendo el segundo máximo artillero de la historia de la liga del país el bombardero generaba miedo de las defensas con la potencia de su remate y su capacidad de definición que lo llevó hasta el fútbol del exterior en países como italia méxico ecuador además de ser habitual convocado a la selección colombia sin embargo la carrera de valenciano siempre estuvo ensombrecida por su gusto por la fiesta la comida y el alcohol lo que poco a poco fue menguando su rendimiento en las canchas hasta obligarlo al retiro el cachetón como le decían o le dicen ahora se dedica al periodismo deportivo es comentarista del canal fox sport y lleva una vida ordenada y ejemplar dejó atrás ese pasado en que el trago muchas veces llegó a ser más importante que el deporte por ahí bien días pasados a un futbolista que se llama manga escobar acostado en la camilla del camerino durmiendo la borrachera y hay otros futbolistas que no entienden que uno tiene que aprovechar el cuarto de hora porque a veces el cuarto de hora pasa se gastó toda la plata en diversión no ahorró y la mamá o la esposa le dicen mi hijo para el desayuno y él no tiene para una bolsa de leche ni para un pan luego de haberse ganado 100 o 200 millones de pesos mensuales en el programa fox sport colombia en el que el comentar en el que es comentarista habitual valenciano se refirió al momento que lo llevó a dar un giro a su historia esto fue a propósito del despido de dairo moreno en el atlético nacional aunque a mí me dicen que dairo en los últimos tiempos ha mejorado mucho su disciplina pero le faltan poco el jugador contó que el alcohol se había apoderado de su vida acabando con su carrera deportiva yo bebía trago todos los días hasta que terminaba totalmente borracho tomaba absolutamente solo en una esquina fue demasiado triste sin amigos sufrió toda mi familia mis papás mis hijos por esta adicción además reveló que hubo un punto en el que los equipos no se preocupaban por su rendimiento deportivo sino por lo que hacía fuera de las canchas cuando a mí me llamaban para contratarme me preguntaban cuánto pesaba y cómo estaba con el chupe a veces mandaban a alguien para comprobar y era más importante eso que los goles dijo valenciano también explicó que ese estilo de vida lleva a que el dinero que ganen vaya esfumándose poco a poco hasta no quedar nada no te llama absolutamente nadie claro cuando ya no hay nada no te va a llamar nadie valenciano no te tienden la mano y los amigos se desaparecen y sigues en las mismas circunstancias porque tienen ahorros pero cuando eso se acaba se acaba la vida frente a su panel de compañeros valenciano contó que un día su madre le pidió dinero para comprar pan y y él a pesar de haber llegado a ganar hasta 100 millones de pesos mensuales tuvo que responderle que no tenía pasé de ganarme 100 millones de pesos mensuales o 1200 millones de pesos al año y un día llegó mi mamá que en paz descanse y me dijo regálame 500 pesos para un cuartico de leche y un pan que tengo hambre y yo le dije mami no tengo ni un peso y se lo creo esto me dio durísimo y ese mismo día cambié mi vida hice clic explicó el jugador a partir de ese momento corría el año 2014 dio un giro a su vida para superar su problema el jugador también recordó que los amigos aparecen cuando hay fiesta pero no para comer cuando no hay para comer no aparecen estaba acostado en la cama de la casa de mi mamá había bebido porque es que los amigos te dan trago tú nunca necesitas plata para beber pero vas a pedirle 50 mil pesos para comer y te dicen no tengo pero para beber te dan toda la cerveza y el trago que tú quieras ahora se la dan más fácil si el que paga es el jugador no el jugador envió un mensaje a dairo moreno y andrés manga escobar pidiéndole que aprendan de sus errores el fútbol se acaba traten de evitar las malas compañías traten de coger el buen camino dairo moreno tiene tres años más de fútbol además dijo que tiene también un mensaje religioso dios no me des mucho porque me olvido de ti y no me des poco porque necesito de ti dame lo necesario para nunca olvidar de ti bueno eran las reflexiones para el día de hoy y cierro con una enseñanza de así se habla en público siempre escriba los puntos que tocará en la charla no le deje nada a la memoria tenga siempre un esquema escrito si quiere este material de así se habla en público y este material de valenciano yo se lo puedo enviar por correo electrónico si usted es profesor universitario dígame eso en el objeto del mensaje porque para los profesores universitarios hay un material especial que es interesante pero básicamente para ellos era todo por el día de hoy mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com cordial saludo y un abrazo maestro ley martin cordial saludo y agradecimiento para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa a